Este lunes 3 de octubre, Sanse celebra en el pequeño teatro del TAM un homenaje al gran cineasta Luis García Berlanga. Un ciclo dedicado a uno de los maestros del cine español de todos los tiempos, con entrada libre hasta completar aforo. Todo empieza a las 4 y media de la tarde con la proyección de la escopeta nacional, y sigue con el coloquio de presentación del libro El universo de Luis García Berlanga. Esto será a las 6 y cuarto. Después, más cine. A las 7 y media de la tarde, el filme Patrimonio Nacional, y a las 9 y media, Nacional 3. Lunes 3 de octubre en Sanse, cita en el pequeño teatro del TAM con la cultura segura. Sanse se adentra en el universo eterno del genio Luis García Berlanga.